¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuarto es la vida Y el planeta lo suco necesita Y la chica está corriente, pregunto por qué andas tan solita ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde tú eres? Quédate conmigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde tú eres? Quédate conmigo hasta el amanecer Yo te entiendo a ti como bailas así Con ese movimiento me notiza Te voy acercando hacia ti Y te digo sobre el oído Mami, yo te estoy queriendo Siento algo perdiendo Si tú me dices estás muy loco Deja eso, mami Mami, yo te estoy 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 Mami, yo te estoy